Hola a todos, hoy quiero compartir un hermoso proyecto el cual primero dibujé y luego le añadí el texto. Soy Oneida Pérez Ofli y desde la Cito de Azúcar Poemas de Miel comparto Bú. El sombrero lero lero alguien tiró. La escoba boba boba se enfadó. La calabaza sin tanta gracia sonrió. El fantasma que la vio la regañó. En la cueva hervía a borbotones la sopa. La calavera espera paciente y tranquila la sopa. Pero la varita mágica comenzó a brillar. Mas la bruja no se sabe dónde está. La momia muy decidida decide no hablar. Cerrando bien su boca con vendajes y más. El vampiro se expiró para no tener problemas. En cuando encontraron un zapato de esa bruja canija. Dejó botado un frasco con la luna encendida. Y qué decir del mar embotellado. Su casa lucía bella, cuidada y bien cerrada. El zombi se despertó a poner orden. Un muñeco de calabaza dijo al feo zombi. No te metas en lío y vuelve a dormir. El viejo duende del bosque fue a buscar a la bruja. Él sabía su escondite de barro y de pastoral. El caldo quedó en reposo en espera de comensales. Ojalá el viejo duende la encuentre. Los espíritus del cielo regresaron de su viaje. Y otro zombi despertó porque tenía hambre. Todos esperan pacientes, reunidos en el bosque. Y se dieron caramelos para aguantar el hambre. Una piedra en el camino señaló el lugar. Y la vela, alumbrando, mostró a la bruja loca. La cueva estaba oscura, pero igual entró. Fue entonces la bruja sorprendida quedó. Hablaron por largo tiempo hasta que la convenció. Y así comieron sopa de sapito y tiburón. Este es el fin. Espero que les haya gustado. Gracias por ver el video.